hola miranda está saludando a los niños hola aquí saluda al público hola dile dile me llamo miranda este es el celular que le vamos a llevar a Hecho tú se lo entregas si buenas tardes buenas tardes allá está Hecho mira qué pasó miranda los billetales se me están dando es porque gale estoy sacando de culiacán llega el mandado como anda mi gente aquí estamos de vuelta gracias a dios en otro vídeo más hasta que por fin se nos hizo y viendo más quién me vino a visitar a poco tenían ganas de verlos aquí andan los plebones déjelos vamos a hacer unas preguntas mi compa toco la hace de futbolero ahora o qué cómo ha estado qué le va a hacer a la raza aquí no pues que teníamos ganas de grabar yo tenía ganas de grabar vídeos te está engrosando la voz anda ronco de ronco te está engrosando la voy a no sé ni yo sé no sé no sé cuántos días tiene ya todo 12 voy a cumplir 13 pero hasta el 8 de noviembre hijo de la fea y tú cómo estás rodolfo bien muy bien no has perdido el porte del pelo chulo no te lo andas perdiendo ese es mi marca de nacimiento como te dice y tú te la hace de basquetbolero que un poco de eso tenia ganas de saludar a la gente no le quiero decir que muchas gracias porque mucha gente me estuvo preguntando que si cuando íbamos a grabar y que lo estaban esperando y por fin se llevó la hora y por fin aquí estamos desde cuando me decías vamos grabando vamos grabar ya falta poquito ya falta poquito y hasta que se hizo hasta que se hizo Manolito mira Manolito tiene un voz de rock como Lalo el gallo cántate una rola de Valentín vete ya jajaja 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 que rollo manolito? que rollo manolito? nada que andamos ni yo ni que escriba la canción y esto si te agresar la voz ya manolito si manolito es mas viejo que el toco un día un día están casi igual parejones ya plebe y tu que andas manolito? nada que andamos bien mucha gente me ha preguntado por ti que si donde andabas que porque no te habían visto, es que también andabas pa'l rancho no? Sí, acabo de volver ahora en agosto, septiembre, a la escuela ¿Ya vas a estudiar aquí otra vez? Sí ¿Primero o secundaria? Va a cumplir ¿Cuánto vas a cumplir también tú? ¿13? ¿13 también? Tienes 12, vas para los 13 ¿Y tú, Rolfo, cuántos años cumples? ¿O cumpliste en septiembre, verdad? Yo cumplí 10 años ¿10? ¿Apenas? ¿Ya te va a alcanzar la Ángela? ¿Y qué han hecho, plebe? Puro guapo como yo ¿Ey? Sí ¿Machino, más o menos? Machino ¿Eres de los futbolistas buenos o de los más o menos o de los malones? Dime la verdad No te mentir Porque aquí está Rodolfo que te va a desmentir si eres bueno o eres malo Hable más que diga la verdad Pues ya ni va a entrenar ¿Ya no va? Ya no va No, pues soy de los... Más o menos Pero sí, sí, sí juega ¿Sí te defiende? Sí ¿Y José Carlos? Es bueno ¿Pero no vino, pues? No, no vine ¿Hando ocupado? Sí, tienes que ir a entrenar Ese sí anda más dedicado al fútbol Al rato vas al hijo de Carlos en otro video, ¿verdad, Manolito? ¿Y tú no te gustas el deporte, Manolito? Sí, iba al fútbol, pero me salí ¿Por qué? Sí, que tapuño me cayó arriba Me tumbaba y me cayó muchas veces Y pues ya me lastimó las rodillas Y eso ya no quise ir Mmm, qué delicado saliste de las rodillas entonces Manolito está más repuesto se me hace ahora ¿Más gordito da? Sí ¿Quién estás? Corre más, yo creo Yo también estoy medio panzoncito, pero Es que también buena la hamburguesa, ¿eh? Y miren nomás quién va llegando aquí La reina infantil del tamarindo, ¿eh? Por si no sabían, Ángela es reina Nada más que no habíamos grabado videos, ¿verdad, Ángela? ¿Ya saludaste a los amiguitos? Salúdalos Llegó Ángela Está bien grande ya ¿Cuántos años tienes, Ángela? Nueve Si Dios quiere, en agosto, ¿ah? ¿Ya está lista? Ya ¿Dónde vamos? Vamos a ganar un teléfono Un celular Para nuestro amigo Para ayudarlo a Plebes El compa que ha hecho todos los años Hace una rifa, una bicicleta Hace una rifa de un teléfono De una televisión Para ayudarse con Con sus gastos médicos del seguro Así están asegurados él y su familia Para sus terapias Entonces Hoy vamos a llevarle un celular a donar Que se lo dona Tamarindo Norteño El grupo donde yo trabajo Donde yo trajo el acordeón Y canto primera voz Vamos a hacerle una donación A mi compa que ha hecho de parte de Tamarindo Norteño Para que lo apoyen ustedes Si miran este video Y agregan las redes sociales a Hecho Voy a poner el número de teléfono de Hecho También por alguien que le quiera mandar una ayuda directa O comprarle un boleto Para la rifa del celular Con mucho gusto que se los comparto Y vamos a la casa del compa Hecho Allá nos vemos Hola Miranda Está saludando a los niños Hola Aquí salúdala Saluda al público Hola dile Hey Dile Miranda Miranda Dile Yo también voy a salir Dile Dile Me llamo Miranda Yo también voy a salir Ya Vamos con Hecho Vamos con Hecho Tú cuántos años tienes ¿Eh? ¿Cuántos? No Dos Sí, dos Dos ¿Y ya platicas? Sí Miranda Este es el celular que le vamos a llevar a Hecho ¿Tú se lo entregas? Sí Sí Sale pues Vámonos De repente anda un acoso Cerrando tratos en su negocio Hombre derecho no es ventajoso Y con las damas viejo mañoso ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿A quién le debe a quién pues? Él me da a mí ¿Y te pides un cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí Sí, sí Sí, creo pues Si me ha hecho todo acordado No es porque te enojes No me está enojando Y para que te pregunte por Cacamocos Dicen los plebes que quién sabe dónde andan ¿Quién sabe? Ahora cumple ellos de Chimil ¿Hay que darle el abrazo al rato? Sí El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocío de los pobres ¿Hola? Vamos a llegar con Ketchum Ya llegamos Sí Gracias Dile a Rodolfo Dice Rodolfo que está muy bonita la Miranda Plebes Cuando vengan a arreglar una bicicleta Aquí el tamarindo Aquí está Don Toño Mira El papá de Don Gecho Ahí está el número de teléfono Y aquí vive Gecho enseguida Quiere comprarle lonja de mojarra Picadita para ceviche Callitos Aquí con mi compa Gecho Traídos del Varejonal Badiraguato Sinaloa Así que Recomendado Recomendadito Ahí está el número de Gecho Buenas tardes Buenas tardes Allá está Gecho Mira Allá A él dáselo A él que está acostado en la cama A él de la cama dáselo ¿Qué me traes? ¿Qué me traes? Mira Un celular Dile Por acá ¿Qué dice Tony? ¡Qué bien! Ahí me lo trae la Miranda Miranda Hola Dile Gracias Miranda Gracias Gracias ¿Qué pasó? No hay mucho pacote aquí ¿Qué dice Don Toño? ¿Cómo le va Tony? Aquí Don Toño Puro frijolito ¿Puro frijolito pinto? Y clavela por otro ¿Qué es que pasó? ¿Eh? Mira anda Lo va a tumbar al caballo Y le te va a tumbar ¿Te quiere subir al caballo? Ya ¿Cómo fue? ¿Ya va a empezar la rifa entonces? ¿O ya la empezó? Ahorita Ya 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 se están vendiendo boletos Ya la gente ya ha respondido Ya se están vendiendo Y ahí vamos a poner Ahorita cargó un camarada mío Para por medio Vendiendo Me dijeron que le mandara la lista Ya está Y ahí anda Aquí vamos a poner el número de teléfono suyo Para que le llame en directo Y le encargue su numerito Para ayudar al compa Hecho Porque ya tiene ¿Cuántos años compa Hecho aquí? Pues así 18 años 18 años ya a ti Qué buena trilladora 18 años acotado aquí Y pues la neta Mi compa Hecho Tiene que pagar sus terapias Y tener seguro Que no falle la menina Que no falle Entonces hay que echarle la mano En este caso Tamarindo Norteño Le regala este celular Grupo Tamarindo Norteño Gracias Siempre están al pendiente Siempre están apoyando Así es Así que vamos a rifar Este Galaxy A14 De la Samsung Y también la raza Porque me da trabajo En la UCB Como el compa Tani Que le mandó a hacer una Ahí mira Mandó a hacer una Venga ¿Cómo recomienda ahí? ¿Cómo hago los trabajos? Se va a poner un borracherón En causa de mi compa Hecho Ahí estamos Entonces saluda a la gente Dígale que ahí los espera Ahí estamos a la orden Ahí va apoyando Le da la cosa Ahí va para adelante La rifa Y gracias a la gente Que me ha apoyado Años anteriores Y los plebios también Mira Los plebes estos Ya están bien grandes Ya están grandes Bien guapos todos ¿Verdad Mirandita? Hasta las mirandas Salieron en el video Ahora mira Sí, está bien Sale, vale Pues ahí estamos pendientes Raza Nos vemos en el próximo video Chavalones Algo que les desean agregar Por aquí Eh que Ya nos siguen Síganos en las redes O sea, dale a los plebes Estén pendientes De los próximos videos Vienen lo nuevo Vienen más videitos Díganlo chavacos Órale pues Adiós Adiós